¿Qué tal mi gente de la Luzo Vlogs? Bienvenidos nuevamente a un nuevo videíto. En esta ocasión solamente es anunciarles que queremos realizar un sorteo para todos ustedes. Más que nada para toda la gente que... Saludos, di, saludos, dile hola. Hola. Dile hola. Hola. Hola, amigos de la Luzo Vlogs. Hola, amigos de la Luzo Vlogs. Por ahí entonces lo que estábamos tomando la decisión es de crear el sorteo para dos participantes, o sea, dos ganadores, seleccionar dos ganadores. Y la meta es llegar a los 100 suscriptores. Al momento de que lleguemos a los 100 suscriptores, inmediatamente realizar el sorteo. El ganador va a tener la opción de escoger su tarjeta de su conveniencia. En este caso puede ser de Netflix, puede ser de Spotify, puede ser Amazon Prime, Disney Plus, o la plataforma que ustedes quieran, o hasta de Google Play para que ustedes cojan alguna otra cosa que ustedes necesiten. Esas serían las alternativas que tenemos y serían dos ganadores. Así que vamos a seleccionar de esa cantidad de suscriptores dos ganadores para este sorteo. Así que esperemos mucho su apoyo para este nuevo proyecto, para este nuevo canal, que se participe. La dinámica va a ser muy fácil. Lógicamente lo que estamos hablando es suscribirse al canal, activar la campanita. Y para que puedan terminar de participar en este video, puedes dejar tu comentario en la caja de comentarios, abajo de este video. Puedes dejar tu comentario, ya participé en Naruso Vlogs, o algo así, ¿no? O yo quiero mi tarjeta Netflix, yo quiero mi tarjeta Spotify. La tarjeta que tú vayas a escoger, lógicamente lo vas a hacer durante un mes. Si tú escoges Spotify, nosotros vamos a pagar un mes de Spotify para ti. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Regalaríamos un mes totalmente gratis para ti, ya sea Netflix, Spotify, Disney Plus, Amazon Prime, la plataforma que tú quieras. ¿Sí? Entonces, es muy fácil la dinámica. Esperemos que, pues ahora sí tengas la participación, que compartas este video con tus primos, con tus sobrinos, con tu tío, con tu tía, con el abuelito, con tu papá, con tu hermano, tu hermana. Con toda la gente que tú quieras, para que nos ayuden a participar. Toda tu familia en general, bebé. ¿Sí? Entonces, toda tu familia. Comparte este videíto y pueden participar con todo totalmente gratis. Les comento, el suscribirse también y activar la campanita es totalmente gratis también. Así que, es un apoyo para nosotros generar este tipo de sorteo para crecer un poquito más en nuestro canal, ya que es un proyecto, como acabo de comentar, nuevo. Donde verás algo de cultura, algo de gastronomía, lugares de aquí del estado donde nosotros vivimos, algo de mi trabajo, algo de mi familia. Ahí va a haber un poquito de todo, algo a lo que nos lleve la vida. Así que, es algo un proyecto de hobby que yo estoy haciendo para mi familia. Más que nada, más ahorita por la temática de la pandemia, pues, están ellos muy, muy, este, encerrados y todo eso. Esto, pues, más que nada es para que mis hijos, su servidor y mi esposa, pues, tengamos así como que algo, que mostrarles de contenido. Y, pues, tratar de que sea algo de valor para todos ustedes. En el caso también mío, si les puedo apoyar en algo, en cuestiones a sistemas de seguridad, a sistemas de tecnología. Pues, con toda la confianza del mundo, pues, estamos totalmente abiertos. Y también, pues, es válido hacer ese comentario aquí también en la caja de comentarios. Yo tengo la necesidad de esto, tengo esta duda, tengo esta referencia o tengo este problema. Que es lo que quieren que les apoyemos con toda la confianza del mundo. Estamos a sus órdenes, en cuestiones a mi trabajo. Y, pues, en cuestiones a nuestros videos y eso, pues, también puedes hacer comentarios sobre alguna anécdota que hayan visto por ahí en los videos que ya tenemos. Van poquitos, pero estamos trabajando para que sea un poquito más constante. Y para que esta niña también se desenvuelva por ahí. ¿Verdad, chaparrina? ¿Te gusta hacer videos con papá o no? Sí. ¿Sí? ¿Y con todos, con tus hermanitos y tu mami? ¿Te gustó lo que hicimos en Chilchota? Sí. ¿Qué más te gustó de Chilchota? De los videos que hicimos en Chilchota. Cuando vi los juguetes de madera. ¿Te gustaron los juguetes de madera? Sí. De los juguetes de madera, ¿cuál fue el que más te gustó? El del Chavo del Ocho. ¿El del Chavo del Ocho? Dice cómo jugarlo, pero sí me gustó. ¿Te gustó la figurita del Chavo del Ocho? Ok. Pues, si no lo han visto, pues, por ahí está. Les voy a dejar la tarjetita por aquí. Aquí va a aparecer. Feria de Chilchota, parte 1, porque ahí es donde apareció los juguetes de Uruapan. Son de Uruapan, Michoacán. Son de Uruapan, Michoacán. Entonces, si no vieron el video, aquí les voy a dejar la tarjetita por aquí. Ahí va a aparecer. Y para que vean ese videíto de la feria de Chilchota. ¿Qué más te gustó de la feria? Aún menos de mí. ¡Oh! ¡Ay, sí! ¡Oh, ahí está, pues! ¿Qué más te gustó de la feria? ¿Eh? Cuando comimos. ¿Cuándo qué? Cuando comimos. ¿Te gustó comer? ¡Tragoncilla! Eres una dragoncilla. Ok, entonces, esa es la dinámica. Mi estimada gente del YouTube. O de la gente que vaya a estar viendo este video en Facebook. Pues, las puertas están abiertas. Y les comento, la meta es 100 suscriptores. Serán bien recibidos. Si llegamos a más, pues, excelente, ¿no? Pero, inmediatamente, en cuanto lleguemos a los 100 suscriptores. Esos 100 suscriptores puedan poder participar. Simplemente comentando qué tarjeta les gustaría ganar. En este sorteo. Y, lógicamente, hacer... Si comentan, es porque ya están participando dentro de los suscriptores. ¿Sale? Entonces, la meta es llegar a los 100 suscriptores. Y, en cuanto lleguemos, inmediatamente hacemos sorteo. Y los participantes van a ser los que dejen el comentario en este video. ¿Sale? Yo les agradezco mucho el momento que están tomándose para ver este video. Y, pues, bienvenidos al sorteo de Laruso Vlogs. Diles adiós. Adiós. Adiós.